como haces para ver paralelocero online ingresa a la página oficial elgarage.com y no solamente vas a ver paralelocero sino la programación completa de este canal así que no te lo puedes perder ahora sí viajamos a italia te vamos a mostrar un súper velero salimos a navegar en el ice 62 targa este es el ice targa 62 un crucero rápido de gran eslora pero con la capacidad de poder ser controlado por una sola persona tanto para navegar a vela como para maniobrar en el puerto estas son algunas de sus características generales tiene una eslora total de 17 metros con 99 la manga es de 5 metros 20 desplaza 19.9 toneladas su calado es de 3 metros con 90 la superficie bélica es de 240 metros cuadrados tiene una capacidad de combustible de 800 litros mientras que la de agua potable es de 1.300 litros en cuanto a su motorización la misma tiene un yanmar de 195 hp y su interior se puede configurar con 6 a 8 camas altas prestaciones y máximo confort fueron las consignas con las que el diseñador umberto felsi se plantó delante de su tablero y comenzó a dibujar los deseos de un armador exigente que participó en la concepción del barco desde el inicio para que no faltara nada de lo que tenía en mente principalmente el navegar solo el diseño del casco lleva la manga máxima prácticamente hasta la popa y combina una quilla profunda con bulbo con una configuración de doble pala de timón que le confiere una excelente estabilidad al acceder al interior lo primero que sorprende en medio del salón son cuatro monitores conectados a diferentes cámaras situadas en el mástil para ver 360 grados al exterior y una en el casco para ver si hay algo enredado en la quilla o en los timones a proa de esta y del mástil se ha dispuesto a la cocina y en estribor diferentes heladeras bodegas etcétera la configuración de las velas de proa contempla un spinnaker asimétrico que al arriarlo se guarda directamente en el tambucho de proa un código cero y un enfoque que quedan montado y con un enrollador eléctrico y una trinquetilla es de destacar un detalle importante de la quilla está construida de acero weldox un material de alta resistencia que permite trasladar más peso al bulbo reduciendo el lastre y el desplazamiento pero manteniendo el par de adrizamiento este es el nuevo ice 62 targa un velero de placer al que no le falta nada y con la particularidad de ser manejado por una sola persona comunidad nautica puntocom sumate se parte de este mundo